Dios de esa fe y terrible calvice que nos pasa a los hombres porque estamos aquí con un experto de Icario Mujica que gusto que estés acá, cuéntame de este nuevo procedimiento acerca de estos pelos, como llamarlos serían como sintéticos, orgánicos son cabellos inorgánicos los cabellos orgánicos por lo general se sacan de la parte posterior de la cabeza y mudan a donde estén las situaciones en falla o vacíos los cabellos inorgánicos vienen en esta presentación se llama biofibre es una técnica italiana donde ahí vienen 50 unidades por paquetito aquí vienen 100 pelos y estabas contando que claro, tú los puedes, es muy fácil de ponerlos y duran hasta 10 años 10 años con una caída anual del 10% entonces se lo voy a abrir, esto está totalmente sellado sellado, sí, perfecto voy a sacar un paquetito esto viene con colores, diferentes largos vienen en muchos, muchos colores entonces podemos jugar artísticamente rompemos el precinto aquí vamos sacando, necesito luz en este por favor claro, yo te ayudo por favor a ver si alguien me puede de repente enchufar ah, sí, 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 a ver, por favor, por favor ya vengo, ayúdame enchufándole ahí está, ahí está, perfecto, ahí tenemos la luz aquí, aquí ves que están los pelitos podemos hacer un primer plano como vienen claro, ahí estamos viendo y ya vienen ¿cuántos vienen en ese grupo? 50, entonces lo que yo voy a hacer es sacar y se instalan de una, los 50 de una se sacan y se tienen que poner de una perfecto este procedimiento digamos saco el precinto, se va para los personas que tienen una coronilla ¿cuánto más o menos se demora este procedimiento? se demora más o menos una visita pero solamente se pueden poner 50 pelos en la primera visita no se pueden poner más oiga, me parece espectacular esto entonces voy a buscar comodidad si quieren pueden hacer una filmación muy de cerca eso, por meta eso nomás se gusta así para ver mire, que estamos viendo vamos a empezar a coltar pelos vemos que tampoco el paciente está sufriendo dolor no, no está muy tranquilo, muy relajado y así podemos volver a tener pelo que hoy en día es muy común esto de la calvicie a muy temprana edad, así se le puede evitar bueno, ya lo tengo asegurado ¿quieren de repente hacer un plano? claro, si se acerca un poquito acá para ver cómo cómo está quedando, ya lo tienen asegurado va, listo, se fue, ¿sí? ahí quedó, ¿vieron? miren, este es el pelo largo ahí estamos viendo acá está el pelo largo ves que está injertado dentro de la piel aquí también estamos viendo ajá, miren ahí estamos viendo el cabello ya quedó injertado si se puede apreciar perfecto este es un pelo largo quedó dentro de la piel ¿dónde queda este pelo? queda a nivel subgaleal ¿sí? entonces se ponen solo 50 pelitos para demostrar que hay compatibilidad con el tejido es imposible que se produzca una infección es más, el cuero cabelludo es una de las zonas donde menos infecciones se producen se produce y me estabas comentando que esto no es solo para cabello también lo pueden usar esto tiene un patrón de movimiento porque es el remoiño ¿sí? donde se mueve sí entonces voy a poner voy a poner otro pelito ahí vos decime y yo te voy contestando ahí está me contabas que también esto lo pueden usar para cejas para la barba también este mismo procedimiento no este mismo procedimiento pero sí el cabello orgánico se puede ahí estamos ahí entró otro perfecto quedó muy lindo miren como quedó ese pelo es en el momento miren que ¿lo ven? ahí está ahí está larguísimo el pelo ahí está dentro de la piel el tejido se va a ir formando alrededor del nudo que tiene la biofibre ¿sí? el cabello inorgánico entonces lo va a abrazar y no se va a salir por 10 años por 10 años la atracción que podemos dar es medida como si trabajáramos con un pelo natural es más tiene el triple de fuerza de fuerza de agarre más de agarre y va a ser muy difícil ¿qué no se puede hacer en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres que tengan canas y necesiten tinturarse no se puede usar tintes con amoníaco con amoníaco no se pueden hacer alisados por contacto en el tema de la barba vamos a explicar que esto no funciona tiene que ser totalmente orgánico se puede mudar pelo de la parte posterior de la cabeza a la cara o de aquí abajo que homologa perfectamente con la situación de arriba ¿quieren que muestre otro pelito? ¿cómo van? y se te van ocurriendo preguntas mirá que el color es idéntico claro coloquemos un hito más porque claro ahí para continuar después más adelante veremos todo el proceso ya terminado me parece muy interesante esos contactos para que la gente pueda llamar y averiguar un poco más acerca de este procedimiento bueno si me hacen un paneo la empresa aquí se llama Careca Scalp si pueden hacer un paneito acá tenemos Careca Scalp Careca significa calvo en portugués y Scalp cuero cabelludo entonces les quiero enviar un saludo muy importante a Jesús Jorge que es el médico cirujano a Boyana que es la médica dermatóloga a Peter Jaramillo que es el médico naturópata entonces fantástico perfecto más adelante estaremos viendo ya para que vean cómo se fue poblando exactamente también si tiene preguntas